No, no hay dolor Eres parte del ayer, una tormenta que arrasó con mi piel, con mi piel No me preguntes por qué, es demasiado tarde para volver a ser Lo que mía nos unió se rompió, y sé que es lo mejor para los dos No hay dolor, no me importa lo que pienses en mí Desde hace mucho tiempo que no me haces feliz Ya no tengo miedo a alejarme de ti Ahora no creo en las personas que hablan lo buenas que son Me llegan las que hacen desde su corazón Hubiera sido suficiente un poco de comprensión Aunque trataras de decirme la verdad Cuando a nadie le importaba tu mierda de realidad Yo estaba allí, yo estaba allí No hay dolor, no me importa lo que pienses en mí Desde hace mucho tiempo que no me haces feliz Ya no tengo miedo a alejarme de ti No hay dolor, no me importa lo que pienses en mí Desde hace mucho tiempo que no me haces feliz Yo no tengo miedo a alejarme de ti No hay dolor, no, me importa lo que pienses en mí Oh mama, eh, oh mama. No hay dolor, no, me importa lo que no me haces tевém Heces, womiña pero es que v trahesibi No hay dolor